Las armaduras, las armaduras, te sirven para la protección de las balas, como pueden ver ese tipo, trae un arma, un cuerno de chivo, what the fuck, típico que traes un arma aquí en el minecraft, la verdad, eso está bien, locura, miren, trae una fucking arma, ese trae un cargador, como les digo, aquí vas a poder encontrar diferentes armas, también las puedes comprar Música 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 Música